Mésero, traiga champán, que quiero complacer Las babies de atrás, ya me vieron al bailar Con el paso que cargo logré apantallar Las morras de calidad, con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa, fresa sabor fresa, quiere bellaquear ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara, afirmale carnal Logramos coronar, me gusta enlar con la plebada Pura fresita soperada, que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos, siempre benignando Otro pedo Como siempre viejo Fue Sa Requira Como que va amaneciendo, bendito veneno, me tiene sin sueño Una huachil en el puerto, el muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario, mi hijo tú eres grande, camina sin miedo No se me pongan ondeados, porque no la pienso, ni me tiembla el dedo ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara, afirmale carnal Logramos coronar, me gusta enlar con la plebada Pura fresita soperada, que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos, siempre benignando A huevo viejo Fui, soy y seguiré Rock, baby, Zeto Ha 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 ha